Oh, who's this? Da, vi, cha, hey! Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le den Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no pa' de jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina